El señor Hellman era muy amigo de tu pobre padre y era muy amigo mío. Y lo sigue siendo. Él será tu protector cuando estés en obtención de información. Aquello te encantará. No me estás escuchando, mamá. ¿Qué es esto, señora? Es un regalo para mi hijo. ¡De verdad! Espero que te guste. Es algo exclusivo. ¿Qué rayos es esto? Lo indicado para un ejecutivo. ¡Ah, madame Lauria! Hoy está usted exquisita. Felices Pascuas. Hola, Espiro. Felices Pascuas. Quieto. ¿Se acuerda de mi hijo Samuel? Desde luego. Nos espera la señora Terran. Sí. Ah, sí. Esperando. Dios mío. Por aquí. Mamá. Mamá. Mamá, creí que íbamos a poder hablar. Hablaremos, hablaremos. ¡Aida! ¡Sam! Y se ha traído a la Virgen esa. Alma. ¿Cómo estás? Te encuentro magnífica. Hola, Shirley. Gracias, Espiro. ¿Sal? ¡Oh, no! ¡Sam! ¡Felices Pascuas! Sentimos llegar tarde. Gracias. Bueno. Alma. ¿Tú qué vas a tomar? No acabo de decidirme por el número uno o por el número dos. ¿Qué vergo bien de Espiro? Confidencialmente, madame. Hoy el número uno. Muchas gracias, Espiro. Shirley. Shirley. ¿Tú qué vas a tomar? Confidencialmente, mademoiselle. Hoy el número dos. Madame Laurie. Al diablo con el régimen. Hoy me voy a tomar el número ocho, por favor. Ah, una sensatísima lección, si me permite decirlo, madame. Monsieur. Un solomillo, poco hecho. Mamá, tengo... Me siegue el número. No sé qué número. Mamá, por favor. De acuerdo. Este. Bien, muy bien. Mamá, ¿quieres hacer el corte? Alma. Granujilla. Has empezado el tratamiento. Diga el número, por favor. Se nota, eh. Tiene que decir el número. ¿Quiere dejarme en paz? Tengo que hablar. Te voy a decir cómo es. Número tres. Mamá, ¿quieres escucharme? Tengo... Número huit. Ternera braseada en salsa de vino. Es fantástico. He dejado al doctor Jaffee y he ido al doctor Chapman. Número huit. Pato a la naranja. Chapman. Excusez-moi, madame. El hombre del ácido. Hija, Aida, solo porque sus técnicas son revolucionarias, yo no llamo al doctor Jaffee el hombre del cuchillo. Número dos. Crevete a la mayonesa. Ah, perdón, Alma. Siento que haya sonado tan... No te preocupes. Es que para el cortar le parece... Solo millón. Número tres. Mesdames. Monsieur. Bon appétit. ¿Sal? ¿Qué estábamos diciendo? Demasiado hecho. Ah, por cierto. Se me ha ocurrido una idea fantástica para regalos de navidad en la farmacia. Vales médicos. Regalar vales médicos. Uy, una idea estupenda. Los aceptan todos los médicos y la mayoría de los hospitales. Y también valen para pruebas ginecológicas e incluso para cesáreas. Espiro. Lo siento, madame. No sé qué decir. Esto a nosotros nunca nos ha pasado. Voy a ocuparme de ello inmediatamente. No entiendo, Sam. ¿Por qué no haces algo respecto a esos terroristas? Es mi hora de comer. Además, eso no es cosa. Precisamente esa es una de las cosas que estaba deseando contarte. A Sam le han ascendido a obtención de información. ¡Ah, sí! ¡Qué maravilla! ¡Enhorabuena, Sam! Ya está bien. No me han ascendido. No voy a obtención de información. Si te empeñas en meter las narices, mamá, ya sabes dónde te las puedes meter. Vengas tú, ponlo aquí, aquí. No, no. ¿Cómo haces? ¿Y pimienta? Yo me tengo. Sam, ¿has tomado postre? No quiero postre. No quiero que me asciendan. No quiero nada. ¿Cómo no vas a querer nada? Tendrás esperanzas, deseos, sueños. No, nada. Ni siquiera sueños.